Hablamos con Pablo Echavarria aquí en el Salón del Vino en el Higuerón donde nos encontramos, aquí en Málaga, muy cerca aquí en la Costa del Sol, y nos trae unos vinos excelentes, que vamos a conocerlo a través de él, porque la verdad es que ya hemos probado yo un blanco, un suave, que me ha gustado en su equilibrio total, y bueno, también tenéis los caldos interesantes, que nos vamos a mostrar esta muestra que has traído, porque me imagino que tendréis muchísimo más. Tenemos muchos más vinos, pero bueno, en Arbona Solís sí, ha empezado con estos varietales, estas referencias de vino, y bueno, desde Rioja, nosotros pertenemos a DECOP, que tenemos una cooperativa en el norte de España, que es en la Rioja La Besa, y luego vienen los vinos de Alcazar de San Juan, que viene tanto una denominación de origen mancha, como un vino de la tierra de Castilla. En la tierra de Castilla tenemos dos monovarietales, uno de cencibel y otro de airen, pasados por madera, y luego en el dominio de Baco, tenemos un tempranillo joven, un airen joven, que es el que has probado, que es un blanco con un color precioso, muy pálido, y luego tenemos un tempranillo también, un cencibel. El roble está pasado unos cuatro meses por madera, en el cual el sentido del volumen, el sentido de la estructura, es un poquito un vino más redondo, más hecho, mientras que el tempranillo joven es un vino de año, es un vino que está elaborado a temperatura controlada y en el cual lo que buscamos es mucha aromática de fruta. En cuanto al Rioja, el que habéis probado es un blanco, 50% maceración carbónica, 50% despalillado, en el cual el producto de maceración carbónica, lo que cogemos es el pisado, el escurrido que llamábamos, y es lo más frutal, lo más estructurado en fruta. Tiene unos colores muy violacios, muy intensos, y la verdad es que con el 50% del despalillado, al año siguiente, todavía está más bueno. La única diferencia con los demás es que este hace la manolástica en cemento. Entonces, esa macrosigenación que tiene, debido a los poros del cemento, hace que sea muy franco en aromas. Bueno, ¿qué buena explicación nos ha dado? ¿Cuánto prendemos? Bueno, con partes están también con unos aceites que vamos a conocerlos también. Gracias, Pablo. Es parte de nuestra cooperativa también. Es parte de la cooperativa. Vamos a conocer a este señor que nos trae también unos aceites, el oro líquido. Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel Gómez, me llamo. Muchas gracias. Pues mire usted, nosotros hemos venido con un aceite de aceitunas del mes pasado, para que sea lo más reciente posible. Además, un aceite de primera prensa, elaborado en frío. Ya usted antes ha tenido el placer de olerlo. Puede decir usted que huele totalmente a olivo. Se han hecho un número de botellas numeradas, o sea, que es un aceite temprano, o sea, no está para todo el año. Y bueno, tiene una presentación muy buena, parece una botella de vino, que sería esta. Y después, también muy conseguida la botella, porque también tiene su dosificador, que es importante para todas estas clases de botellas, para que sea mucho más cómodo. Bueno, ya veo que... Bueno, los de marketing son increíbles. Los de marketing son increíbles. Muchas gracias, enhorabuena por vuestros productos. Gracias. Pues muchas gracias, muy amable por estar aquí con nosotros. Buenas, soy José Miguel Sánchez, mi trabajo para Altanera. Nada, son jamones de Extremadura, en este caso tenemos un 50% ibérico, y un 100% ibérico y de bellota. Muy rico, muchas gracias. Del grupo Osborne nos habla Luis Miguel. Bueno, Luis Miguel, nos hemos parado aquí en vuestro stand para probar vuestros deliciosos vinos, que nos vas a contar un poco qué representación traeis. Bueno, traemos toda la gama de bodegas Montecillo, que tenemos la suerte de cumplir 150 años, en la tercera bodega más antigua de La Rioja, y bueno, vamos a empezar a disfrutar con, desde la gama de Crianza, Rivera del Duero, Rías Baisas Albariño, tenemos distintas ediciones limitadas, en la cual, como indicaba, esta es la edición especial, que tenemos 58.000 botellas. También tenemos referencias como el Bermudomingo, Montecillo Rosado, Rioja Blanco y Viñamonti, que fue el mejor Rioja del mundo hace unos años, en el año 75, y también tenemos la gama de Ginebra Nordés, el Champán Piper Hay 6, aquí se ve el... ¡Qué paso, eh! Y tenemos muchas referencias para disfrutar, es decir, yo, ¿qué os apetece más tomar? ¿Un blanco, un tinto, rosado? Dime, Elena, ¿qué necesitas? Venga, seguimos tus recomendaciones. Venga, yo vamos a empezar, siempre empiezo con un blanquito, para poder refrescar la boca y luego pasar al tinto, ¿de acuerdo? Elena, ¿nos importa servirle un Rioja Blanco fermentado más rica, por favor? Bueno, pues procedemos a probar este blanco fermentado en barrica, esto todo tiene muy buena pinta, vamos allá. Bueno, vamos a ver el color que tiene, que lo vemos un poquito ya más amarillito, antes hemos probado uno que era muy blanquito, este ya tiene más color, vamos a llevarlo a la nariz, el aroma es fabuloso y lo probamos. Elena, se nota que tiene ya sus tablas colombinosas. Me encanta, qué afrutadito, qué bien entra, qué equilibrado, fantástico. ¿Tiene esa forma que notarme sobre este? Sí, y bueno, al final tiene una pequeña fermentación en barrica, unos 60 días en roble francés, y por eso notará esa gliceridad, esa untuosidad en boca, es muy fresco, tiene mucha fruta blanca, y la verdad que sorprende a todo el cliente que lo prueba, así que muchas gracias por venir a probarlo. Salud. Bueno, yo soy Carolina Aranda, de la empresa Carnicas Cobier, estoy en el departamento comercial y de exportaciones, y traemos carne de cabrito y de cordero, fresco congelado y quinta gama. Y Malaga, 100%, ¿no? Malagueña, 100%, Malagueña, 100%. Está muy de moda, ¿no? Pero estoy viendo, lo tenéis ya, por ejemplo, lo vendís ya hecho. Sí, tenemos una línea de productos ya cocinados, únicamente para calentar 10 minutos en el horno y emplatar. Está muy bien para las Navidades, que estaba yo pensando que hubiera sido yo estas Navidades. Sí, salvate. Nada, no nos preocupamos de nada, ¿no? Nada, nada, solamente buscar una guarnición que acompañe y listo. Para la Navidad el plato estrella, ya quedas como una reina y estupendo, y está buenísimo. ¿Va a gustar y bien? Sí, sí, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, venimos del País Vasco, producimos hamburguesas, solamente hamburguesas, de hace unos 40 años aproximadamente, y hacemos de todo tipo de hamburguesas, de diferentes tipos de carnes, por ejemplo, vacuno extra, el origen de la carne es navarra, tenemos la rubia gallega, que es nuestra hamburguesa premium que traemos de Galicia, con diferentes formatos. También trabajamos un pollo de corral, que la elaboramos solamente con el contramuslo, que es la parte más jugosa del pollo, y trabajamos nosotros el producto desde origen, es decir, el deshueso lo hacemos nosotros. Nosotros no compramos ningún tipo de carne industrial, ni picada, ni nada por el estilo. Todos trabajamos con hueso, y nosotros mismos deshuesamos los productos, esa carne, para luego elaborarla. Son todas aptas para gente que tenga problemas de celíaca, y libre de lactosa. Van todas ultracongeladas, con nitrógeno líquido, a menos 85 grados bajo cero. Es un producto de alta calidad, mantiene mucha la calidad, porque el origen de la carne, aparte de esto que es muy importante, es producto nacional. La carne traemos todo dentro de España, no compramos nada afuera. Me alegro que sea producto nacional, y así valoramos más, que tenemos aquí de todo, y lo mejor. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Buenísimo. Yo soy José Antonio, soy comercial, y hemos traído varios productos. Ahora mismo aquí lo que tenemos es un bistec de pollo, sin gluten, que lo hacemos de carne de contramuslo. O sea que es apto para intolerantes. Exactamente. Y ahora hay mucho de eso, y bueno, es una cosa que se vende muy bien. ¿Cómo? En Pontevedra. Somos de Pontevedra. Sí, 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 sí. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Óscar García, soy el gerente de la sardina ibérica, y fabricamos sardinas ahumadas en Escabeche, y con ajo y perejil. Somos especialistas en sardinas. ¿Cómo estás en la empresa? Mi empresa está ubicada en Valladolid. Fabricamos en Valladolid, compramos la materia prima en Galicia, lo bajamos a Valladolid, lo transformamos. Está riquísimo su producto. Pues lo tienen que probar. Aquí lo tienen para probarlo. Gracias. Pues yo soy Ángel Flores, el cargo soy director comercial de Bacalaos Alejandra, y hemos traído bacala, el mismo nombre lo dice. Nosotros solamente fabricamos bacalao, pero hacemos bacalao de salado. Solamente. Ahora aquí estamos cocinando un bacalao al pil pil, con truco, con máquina, así no trabajamos, y un bacalao aliñado. ¿Y dónde es vuestra empresa? Ahora lo pruebo, ¿eh? De la Rioja. De la Rioja. Nosotros venimos, yo suelo decir que soy el único riojano que no vende vino. Sí, nosotros venimos de la Rioja. Alejandra es una empresa familiar de tercera generación, y vendemos bacalao, solamente vendemos bacalao, y bacalao salado y de salado, pero aquí en esta feria lo que estamos haciendo es vender bacalao de salado, con los vendedores. Bueno, bueno por vuestro producto y por vuestro truquillo, que a mí nunca me sale. Gracias. Venga, lo pruebo. Próbalo. Curro Barragán, director comercial de Moreno Saez, y hemos venido con Torreno de Soria. Cuéntanos un poquito más de estos torrenos. Pues mira, les cuento. Hemos traído tres formatos distintos, como es el torreno tradicional, la viruta de torreno, y un nuevo formato que hemos sacado, que es el torreno de Soria en dados, para facilitar un poco más lo que es la preparación, y facilitar al hosteleros que pueda servirlo de la mejor manera y más rápida. Vamos a hacer esos formatos, y que se pueden utilizar en la cocina para un montón de sinfín de platos, ¿no? Sí, eso es. Mira, tenemos el torreno tradicional, es cierto que culturalmente culturalmente se ha tomado solo, o sea, el mismo torreno, pero en la viruta y en el dado, pues se está empleando como complemento de otros platos, se está empleando para hacer, por ejemplo, el propio salmorejo, ponerle una viruta de torreno, o sea, y luego ya depende de la imaginación de cada restaurador. Pues tiene muy buena pinta, enhorabuena. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas, pues soy Ignacio de Innocent Drinks Iberia, y está mi compañera Marina, también responsable comercial en Andalucía, y soy también responsable comercial un poco en Madrid, en Norte y Sur de España, y bueno, os hemos traído aquí para Narbona un producto que hemos empezado a trabajar muy recientemente en Andalucía, con la entrada muy recientemente, y es zumos y smoothies naturales. Contamos con una amplia de smoothies 100% naturales, y también de zumos 100% naturales, los hay un poco con una textura un poco más densita, y los hay un poco con una textura más líquida, pero aquí lo importante es que no llevan ni azúcares añadidos, ni edulcorantes, ni concentrados, es todo fruta triturada y embotellada, y es todo en refrescante. Gracias. Vamos a ser tu compañera, que nos diga algo. Por ejemplo, aquí en esta feria, que es del vino, ¿por qué producto se está interesando más de esta gama de zumos naturales? Aquí hay de todo, está el cliente que le interesa más el smoothies por el tipo de negocio que tiene, y está el otro cliente que se interesa más por zumos porque tiene costelerías y demás. Ahora mismo, el que más éxito está teniendo en lo que es gamas de smoothie, son los que tienen superalimentos, que porque tenemos dos gamas, y de zumos también es lo que tienen superalimentos, pero vamos, de toda la carta que tenemos, todos nuestros productos están riquísimos, son aptos para veganos, gente que tiene problemas de lactosa y demás, sanísimos, sin ningún tipo de aditivo, todo natural, y la verdad que merece la pena probarlo y hacerse fan de nuestros productos, están muy ricos. Muchas gracias, enhorabuena. Sí, además, para añadir que además de ser un producto muy rico, somos también una empresa comprometida con el medio ambiente, ya que todos nuestros envases están de material al 80% reciclado y 100% reciclable, y también somos una empresa muy comprometida socialmente, ya que el 10% de nuestros beneficios a nivel Europa los destinamos a obras sociales o a nuestra fundación, que está destinada a financiar diferentes obras benéficas a lo largo de todo el mundo. Ya está, apostamos por vuestra empresa, por la sostenibilidad. Y otra cosa muy importante, la fábrica nuestra es una de las que echa cero emisiones. Completamente neutral en el dióxido de carbono. Muy bien, bien, ¿y ahora no quedamos aquí con vosotros? Sí. Claro que sí, vamos a probar vuestro sumo. Ya sabéis, y no se nibería. Hola, soy Ignacio Pérez, jefe de ventas de Valles de la Esla. Aquí tenemos hamburguesa de buey, buey auténtico, macho castrado de más de cuatro años. En la vitrina podéis ver el chuletero de buey, el formato, cómo se venden las hamburguesas, y cecina y un morcillo de huesado. ¿Cómo se cría este animal para que esté tan rico? ¿Cómo se cría? A ver, tenemos un proceso desde el nacimiento, los primeros cuatro meses tiene con lactancia materna, luego se desteta, a los ocho meses aproximadamente se castra y se tiene en el campo cuatro años. Los últimos seis meses se semiestabula, se tiene en una zona más acotada, porque durante los primeros cuatro años tiene una hectárea por animal y a partir del quinto año aproximadamente se sacrifica. En el caso del chuletero se deja una maduración de aproximadamente unos 20-25 días y al plato. Buenísimo, enhorabuena por vuestro producto. Muchísimas gracias. Y de Guijuelo, Juan Quisada nos habla de su producto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué producto el que nos trae a esta? Traemos un jamón ibérico de sebo de campo y hemos traído un jamón ibérico de bellota. Hemos traído un 75% y el 100% y antes hemos abierto el 50% que tenía ahora abierto al público. Y de las navidades que yo creo que no hay una casa que no falte este producto, ¿no? Gracias a Dios eso es así. Como el año pasado se hizo en Ronda, no sé si os acordaréis que salió el jamón nuestro que se lo hizo una arcadeza de Ronda que en vez de encender las luces regaló el jamón nuestro para que no faltara ninguna casa. Bueno, pues enhorabuena y que nada que vaya bien nuestra empresa también este año que todo el mundo lo celebre con esta alegría de cortar un buen jamón. Pues muchas gracias a ustedes por atendernos, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos da mucha alegría saludar a grandes empresarios de aquí de San Pedro, Marvilla y Paco que lo conoce todo el mundo así que te saludamos y nos da mucha alegría verte en esta feria internacional que sabemos que tú eres musibarita y el buen comer eso no está reñito con nada. Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, Elena. Es cierto, sí que es cierto. Y los productos de Málaga también. Hombre, queríamos montar en Fongirola, queríamos montar en Fongirola pero estamos ahí a ver qué pasa. Vamos a ver si para el año que viene y como Dios nos alumbra que es lo más importante y la verdad que la feria estos señores de Narbonas Solís son unos cracks y merecen la pena venir, merecen la pena venir y echar un ratito a gusto con muchos profesionales que hay porque son profesionales de la alta cuna, de la alta cuna. Como te veo poco por allí que estás siempre trabajando voy a aprovechar para que dé un mensaje navideño a todos tus clientes, amigos, a todo el mundo en general que estamos ya casi en víspera así que aprovechado para este mensaje para toda tu gente. Yo lo que quiero es que en especial a mis trabajadores que gracias a ellos no hubiéramos sido nada y desearle a todo el mundo unas felices fiestas y que se cuiden con el tema del COVID que esto no ha pasado que sigue estando y puede ser que todavía nos dé algún susto por lo cual muchas felicidades al pueblo de San Pedro y Marbella y en este caso a Fongirola que es donde estamos. Muchas gracias por atendernos y felices fiestas también para ti los tuyos. Gracias Paco. A ti Elena muchas gracias. Pepe, gracias. ¿Cómo se llama usted? Yo soy José Luis. ¿Qué cargo tiene la empresa? Soy comercial jefe de venta. ¿Y qué es lo que más están degustando aquí los invitados a esta feria? ¿Les está gustando el chorizo que la asesina? O sea que huele todo maravillosamente bien ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, ya la hinchadita ya viene la hinchadita para poner una ración sí, está perfecto si quiere la abrimos ya vemos cómo va. Pues nada hay que darle enhorabuena por su producto porque esto ahora que vienen las navidades las fiestas en cualquier momento tenemos un producto estupendo. Sí, sí sale muy bien para navidad la verdad que está estupendo. Qué bien bueno vamos a verlo abierto Además son productos naturales que no llevan ningún alérgeno tratamos de hacerlo lo más natural posible como se hacía antiguamente. Como el antiguo usanza ahí tenemos del vierzo el mejor producto que lo trabajan ellos además muy bien bueno pues enhorabuena aquí vemos que huele muy bien y aquí ya para que no tengamos que coger el cuchillo esta fiesta lo tenemos aquí envasado al vacío ahí está qué buena pinta está la cecina viene ya lanchadita en aceite de oliva le tiramos un poquito el aceite el cecino de oliva que se ve un aceite purito natural muchas gracias enhorabuena por su producto nada gracias a ustedes Manel Cruz de Benfumat tenemos aquí salmón ahumado venimos de Barcelona tenemos una fábrica en Barcelona y otra de Tarragona bueno como podéis ver fijaros tenemos aquí un salmón ahumado con oro con wasabi con cítrico y pipas y esto en España somos los únicos que lo hacemos cualquier cosa gracias a vosotros buenas tardes aquí ya nos conocemos aquí estos quesos maravillosos que se presentaron además en Marbella cuéntanos cómo está funcionando esta feria pues muy bien encantado de compartir la gastronomía con los apasionados de la zona de Málaga y alrededores y disfrutando mucho de la compañía tan grata ¿cuál es de los quesos que has traído está teniendo más estación aquí en esta provincia? bueno sorprender sorprender está sorprendiendo bastante un queso que hemos traído cubierto con flores con pétalos de flores ecológicas que viene de la zona de Austria Alemania ¿vale? que es un poquito que hace un viaje un tanto interesante y bueno de sabor está sorprendiendo muchísimo la torta porque es un queso bastante conocido pero muy desconocido a la vez hemos sorprendido con una torta de cabra en ese sentido una torta de Badajoz pues enhorabuena porque la verdad es que tienes un producto del 10 pues muchísimas gracias a ti disfrutad mucho soy Luis soy responsable de producción y traigo berberecho almeja y navajas ¿de dónde vienen tus productos? de Galicia de Pontevedra ¿no? ¿no? sí pero un poquito ¿no? esto por ejemplo son navajas bueno esto son unas navajas en salsa quinchi también trabajamos el producto al natural lo que buscábamos con esto es alargar la vida útil del producto es decir sin conservantes sin colorantes sin añadidos conseguir que el producto te dure más en la nevera dura 30 días estamos vacíos con lo cual lo podemos guardar para esta fiesta y para cuando sea ¿no? muchas gracias igualmente gracias hola buenas tardes mi nombre es Miguel Villa y soy enólogo de Bodega Yuste y Bodega Herederos de Arhueso venimos de San Lucas del Barrameda y hemos traído una amplia representación de nuestros vinos manzanilla fino amontillado oloroso palo cortado Pedro Jiménez Moscatel el crim podría estar toda la tarde hablando de ellos ¿qué es la estrella aquí de San Lucas? pues mira la manzanilla La Quica por ejemplo una de las buques insignias de nuestra bodega la bodega Yuste una manzanilla pasada de unos 12 años aproximadamente de crianza biológica luego tenemos la gama Conde de Aldama que tenemos amontillado palo cortado ponche y ron se trata de vino de solera muy antigua que puede estar rodando los 100 años perfectamente bueno llevo la ilustración me ha llevado mucho la atención yo me fijo mucho en la ilustración precisamente la manzanilla La Quica es un retrato real de la madre de nuestro jefe de Paco Yuste es una caridad abrioso que la conocían como La Quica el diminutivo que tenía ella y es un retrato real que quiso él homenajear a su madre y mortalizarla en este vino tan maravilloso enhorabuena vamos a probarlo porque a mí es que me encantan esos vinos así que enhorabuena muchísimas gracias pues soy José José Méndez Moya gerente de bodega Méndez Moya al quererme mucho me repito bastante ¿qué le vamos a hacer? ¿de dónde? son vinos de granada granainos de granaino claro de granada ¿cuántas variedades de estos vinos? ¿qué variedades tiene? pues mira estamos en el artiplano de Sierra Nevada es nuestra mención y básicamente tenemos aquí hoy tres tintos y un blanco el blanco es un Sauvignon Blanc los tintos son Syrah Tempranillo y el Tempranillo Syrah Cabernet una mezcla que hago son todos ecológicos también hago certificación vegano vinos veganos por no estar clarificados con proteínas animales gelatina o esas cosas y también no pongo surfito eso es lo más chulo se hacen muy naturales solamente con la fermentación o sea con las levaduras autóctonas hacemos la fermentación y a partir de ahí pues el blanco sí se va a filtrar pero no se clarifica ni se estabiliza y los tintos pues no se filtran tampoco o sea que presento los vinos muy naturales que es como yo así que para que sepan dejan a mí que sepan bien enhorabuena este vino me voy a acompañar en una mesa navideña fantástica en todas sus variedades enhorabuena gracias gracias bueno para los que les gusta el zumo de uva ¿no? aquí tenemos un estado maravilloso ¿no? solamente uva solamente uva ¿cuál es tu nombre? Rafael encantado yo soy director comercial de la empresa ¿qué producto nos ha traído esta feria? somos ¿perdona? ¿qué producto has traído? vale nosotros somos una bodega en arco de la frontera de la tierra de Cádiz en la cual hacemos la diferencia es que hacemos solamente vinos naturales solo y exclusivamente vinos naturales no le añadimos absolutamente nada ningún sulfito ni ningún elemento químico al vino ¿qué es la sustentabilidad? eso me gusta bueno sostenibilidad y cariño porque esto nada más que puede llevarlo para que salgan bien los vinos solamente hace falta darle nada más que tienen uva solo uva y nada más que uva aparte de cariño e higiene que es lo que tenemos nosotros para que estos vinos aguanten bueno tiene aquí un expositor ¿qué variedades has traído? mira tenemos blanco y tintos y clarete que no rosado sino clarete y el blanco es 100% palomino de la autóctona de la zona del marco de Jerez de nuestra zona y es 100% palomino y el tinto es un coupage de la finca que tenemos en la finca de varias variedades que son cinco variedades que sirá, merlot, cabernet sauvignon, tintilla de rota y petit verdote y hacemos suena estupendo pues mejor saben y además lo hacemos también con el método ancestral es decir hacemos cosechas y también con el método ancestral hacemos espumoso el método ancestral que se inventó en el siglo XVI por casualidad igual que muchos de los mejores productos que tomamos ahora aquí que hay por aquí además y lo hacemos es un espumoso que lo hacemos en tinto y en blanco también es lo mismo la misma coupage del tinto y el palomino 100% que es una cosa diferente que lo tenemos aquí además con chapa también innovador que parezca mentira también aquí con chapa tendremos que la gente también vamos a enseñarlo vamos a enseñarlo porque hay que enseñarlo a ver, a ver esto vamos a explicarlo un poquito mejor porque ahora estamos con el corcho el corcho el corcho pues fijaros la chapa la chapa lo que hace es que conserva mucho mejor las cualidades del vino y la calidad del vino aquí se conserva para que no entre nada de oxígeno el vino el mayor enemigo del vino es el oxígeno cuanto mejor esté cerrado mejor conservación tendrá el vino menos bacterias entran menos oxígeno entra y con lo cual el vino se puede conservar más tiempo aunque bueno esperemos que se conserve poco que la gente se lo beba pues enhorabuena por su producto fantástico muchas gracias de verdad lo celebramos contigo muchísimas gracias soy David Domènech soy comercial de Wikireal somos fabricantes de Bermud en la zona del Priorato y somos importadores de whiskeys somos importadores del cazo de canos tenemos un rondón papa muy conocido en el mundo entero es el más vendido en Francia en 2020 y es un producto que está creciendo mucho a nivel europeo aquí en la zona de la izquierda tenemos productos sin alcohol por ejemplo un bitter de acuerdo tipo campari no está bien decir marcas pero bueno sería un tipo campari sin alcohol luego tendríamos un vermouth de acuerdo todo esto hablamos de sin alcohol es para apoyar a esta gente que no quiere tomar alcohol gente que esté embarazada abstemia de acuerdo luego tenemos aquí un ron tipo caribeño y una ginebra de acuerdo y bueno espero que mariedas que es fabuloso de donde venimos tenemos la central en Barcelona si de acuerdo enhorabuena muchas gracias por vosotros adiós Juan Carlos Narbona Solís gerente de la empresa bueno menuda feria que ha montado Narbona Solís en esta ocasión aquí en el Igueral bueno pero de verdad enhorabuena porque está todo el mundo encantado hemos hablado con algunos de los estados bueno yo creo que con casi todos y está todo el mundo feliz de estar aquí ¿no? era la época más acertada ¿no? si viendo como estaba el año nos pensábamos de dejarlo para 2022 pero viendo un poco la mejoría que hemos tenido en este verano pues bueno vamos a organizar y la ha sido organizar la feria en 10 días como es el que dice pero la verdad que los proveedores que están con nosotros están teniendo una buena aceptación con todos sus productos y los clientes igualmente los clientes están bastante contentos porque están viendo están viendo el tema de de que hay muchas novedades y cosas que le pueden enriquecer su catálogo y y alguna novedad de algún producto de alimentación que también cada vez estamos incluyendo más productos de alimentación dentro del catálogo de Narbona Solís una gran variedad y toda esta representación la tenéis vosotros si la verdad que nuestro catálogo yo siempre digo que me preguntaba mucha gente por el tema del salón y digo que tenemos un 30 o un 40% de nuestros productos en el salón no podemos tenerlo todo porque no encontramos un salón más grande pero la verdad que si que todos estos productos son productos que nosotros vamos buscando tenemos un equipo de técnicos en alimentación vino intentamos de buscar ese producto diferente para después hacérselos llegar a nuestros clientes enhorabuena una vez más siempre tenéis una gran convocatoria y estamos disfrutando con ello muchas gracias bueno nada gracias a ustedes por estar aquí muchas gracias soy Pedro Espinosa soy delegado nacional de ventas para Oceánica es una ginebra gallega que hacemos en Coruña tenemos dos tipos de ginebra una con sabor a fresa y otra tipo London Dry si normalmente la servimos con tónica aunque bueno al final que manda ese cliente final se puede combinar con refrescos con spray naranja limón etcétera y bueno aquella es más dulce la hacemos con melaza natural de fresa y esta es una ginebra seca pero se caracteriza por ser muy suave en paladar no tiene ese toque alcohólico que tiene otras es una ginebra como he dicho London Dry neutra y no tiene tampoco botánicos que se que predominen mucho siempre para finalizar una fiesta que nos falte este producto ¿no? es que esto es necesario hombre por supuesto por supuesto nosotros además siempre abogamos por el consumo responsable pero que es una ginebra que para la persona que le guste tomarse un par de copitas es una ginebra que tampoco castiga es una ginebra que entra muy bien es suave y sienta bien vamos a probarla ¿qué le parece? por supuesto ahora mismo venga ahora mismo gracias bueno mi nombre es Edgar Villar soy el responsable nacional de distribución de Café Saula y hoy hemos venido a la feria de Narbona a presentar nuestros productos y a que la gente deguste un producto de alta calidad 100% arábico me estás hablando de un producto que donde se donde se crea como se trae cuéntame un poquito más la historia de Saula bueno somos nosotros somos una empresa que nació en Barcelona tostamos el café en San Feliu de Llobregat y nosotros estamos enfocados en la media y alta hostelería la idea que tenemos es de un plan nacional importante para los próximos años y desarrollarnos también a nivel internacional ¿dónde está vuestro producto? por ejemplo está ya introducido imagina en Narbono Solís pero en Andalucía concretamente que es donde estamos ¿qué representa los hoteles? bueno actualmente hemos cerrado una operación de tres hoteles boutique en Marbella iniciamos este año 2022 un gran proyecto con Narbona que creemos que para los próximos tres años va a ser muy importante para el desarrollo de la marca aquí y actualmente estamos empezando el proyecto pues enhorabuena que ese proyecto crezca muchísimo al nivel que os merecéis muchísimas gracias a vosotros hola que tal soy Luis Baño de la empresa Castillo de Canena ¿qué productos los has traído? pues nada he traído todo todo lo que hemos traído de aquí para la derecha son los nuevos aceites de esta cosecha monovarietales tenemos el primer día de cosecha picual es una edición limitada que hacemos 10.000 botellas de tanto de picual como de arbequina de todo lo que se recoge en las primeras 24 horas de cosecha esto sería el reserva familiar que es nuestra nuestro caballo de batalla la referencia más conocida y más vendida ¿no? de nuestra empresa es un aceite tanto picual como arbequina y es un aceite muy equilibrado muy armónico con muchas notas de tomate de hierba recién portadas que sabe que lo huela porque me dices de tomate me llama la atención es verdad yo he arrasado lo que tenemos aquí es el royal que es una varietal endémica de la Sierra de Cazorla no la hay en otros sitios y es nuestra varietal más especial por la poca cantidad de aceite que producimos hacemos unos 6.000 litros al año más o menos que se traducirían en 12.000 botellas o 11 depende del año y tiene una cata muy especial porque huele mucho a alcachofa y sabe mucho a alcachofa incluso a un plátano verde también tiene una cata muy especial increíble increíble es que es que es que es suco leerlo todo mira luego esto sería una arbequina una arbequina de agricultura biodinámica y mira como especialidad de lo que estamos presentando hoy aquí con la feria Narbonas Solís es este arbequino amontillado que es un arbequino afinado en una bota de Jerez que lo hemos hecho junto con la bodega Lustau y nada la verdad que la cata es que bonitas las botellas la verdad que si la verdad que si ¿qué es el producto que está dentro? bueno yo creo que tiene ser bonito el continente y el contenido esto por ejemplo esta esta me ha llamado la atención esto es un aceite un arbequino una base de arbequino virgen extra con salsa de Jari hacemos nosotros nuestra propia salsa si pica un poco yo me siento es una salsa al norte de África tiene pimentón alcarabea ajo cilantro y cayera ¿qué apañarías? pues lo usaría como un aceite picante con cualquier tipo pues desde desde la gente que sea como yo que cocine más bien poco en cualquier tipo de pizza pasta y carnes y luego lo más desarrollado por ejemplo un steak tartar realmente ya tienes el aceite y ya tienes el picante o incluso para coctelería para todo el tema de Bloody Mary mezclarlo con un vino de Jerez y el la verdad que tiene múltiples combinaciones muchísimos muchísimos enhorabuena estoy encantada de que lo hacen un poco más de esto que vaya muy bien salud hola me llamo Antonio Rabanal soy el gerente de la empresa Gourmet Sabor y traemos guisos en conservas con la particularidad de que están buenos como recién cocinados bueno tengo que decir que ya lo he probado y no está bueno está buenísimo bueno hay varias variedades ¿no? hemos probado el solomillo pues si para empezar hemos empezado fuerte y tenemos 25 variedades casi todas son de guisos que van con carne carne después legumbres fabada cocido madrileño carne de caza de ternera cerdo pollo de todo un poquito y guisos españoles de cocina tradicional española bueno yo ya te doy todas las estrellas michelin que hay allá en el mercado para dar porque está fantástico aquí tenemos una gran vendedora también que no ha venido el producto ¿está gustando? sí 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 a todo el mundo que dice gracias que buenísimo es magnífico que puede ser tan rápido y con buen gusto nos facilita mucho a las mujeres y a los hombres que están en casa nos facilita mucho la comida hombre las mujeres son las que por lo menos con respecto a mí son las que entienden desde cocina y son las que con las recetas de pueblo de toda la vida pues han conseguido un producto que ha mejorado las expectativas que teníamos en calidad ahora lo que hace falta es venderlo enhorabuena por vuestro producto espero que se venda muy bien aquí en la Costa del Sol sobre todo de donde estamos y en el mundo entero porque es que tenemos que disfrutar más de la vida y trabajar menos así que esto nos facilita mucho gracias a vosotros gracias buenas tardes mi nombre es José Benyok Sánchez soy el gerente de gestión de productos cárnicos GESPROCAR y nosotros importamos especialidades alemanas cárnicas y por ejemplo ¿qué productos habéis traído aquí en la mesa? tenemos una gran variedad esto por ejemplo que es el codillo codillos codillos deliciosos espectaculares meterlo en el horno y ya está meterlo en el horno calentarlo unos 10-12 minutos y listo y a comer además de esas salchichas también alemanas salchichas alemanas que es la popcorn el codillo también un producto estrella perdone porque ha habido una invasión aquí entonces la costilla es esta que es el corte saldois al horno y si usted quiere ponerle la salsa barbacoa se la pone y si no no porque porque resulta de que ya está condimentada luego tenemos las salchichas como hemos dicho y hay otro producto que es un mini jamón que es un producto de 170 gramos que ahora ya nos hemos quedado que te deis muy buen producto enhorabuena por ello gracias muchas gracias a vosotros tequila miuro tequila miuro con un tequila reposado extrañejo la verdad que está impresionante un tequila reposado en tres años vale 100% agave azul de Jalisco y bueno en este caso estamos trabajando como una especie de mosco en este caso con tequila lo que añadimos 5 centilitros de tequila unos 20 centilitros de ginger beer con un toque de sal del himalaya y una rodaja de lo que sería lima es una bebida base de jengibre la combinación de la miel que también me encanta el tema de la coctelería al igual que él correctamente pues ahora mismo vamos a preparar uno para usted venga vamos a salir gracias muchas gracias 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 gracias